Bueno, con estos dos señores que están aquí, que se van a presentar en sociedad, la verdad es que la alegría de que el General de Valle, en su momento, la Ford estuvo presente y General Motor, que era Vicente, aquí Gurria y Vicente, Vicente Granmotor, exactamente, estos vehículos salieron aquí de General de Valle. Bueno, amigo, presentes en sociedad, dígame cómo se llama usted. Bueno, soy Alejandro Anuncio, de Huanchilla, muy contento de haber venido, ¿cómo es? Y fue un halago de estar acá, ¿y este cómo es? ¿Y esta joyita la compramos acá? Sí, sí, la compramos acá. ¿La compró acá? Sí, sí, cero kilómetros. ¿En qué año la compró? 71. Ah, qué bueno. ¿La compró directamente de fábrica? Sí, 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 cero kilómetros. ¿Y la conservó? Ah, sí, sí, está como está. ¿Cómo hizo para conservarla tanto? Tiene 53 años. ¿Y sí? Y bueno, y aquella también. Claro, ya le vamos a hacer un motor hombre. ¿Querés que te abra? A ver, pará. Tenemos un ratito, dale. Ahí va a abrir entonces el señor la llave, la tiene con llave. Está intacta, eh, la Chevy. La verdad, comprarla en General Motors, aquí en Vicente Gromotor, la verdad que allí en la esquina donde estaban los chinos para los más jóvenes, ¿no? La verdad que en la calle Martelli y Pellegrini, bueno. Los dos somos de Guanchilla. Ahí tenés todo. ¿Y vos la compraste con el fin de usarla? Sí, antes se usó mucho, mucho este auto. Se dejó de parar, te digo, en el año 70 y 80 y pico. Antes era uso diario este. ¿Y los asientos son originales? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo hiciste para conservar el tacto? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y bueno, ahí está. Mirá, ah, pará. Sí, a ver, vamos a abrir la contraseña. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Me imagino que tu señora no es de Le Valle. No, es de Dele María. Es de Dele María, bueno. Pero bueno, qué lindo, che, y el color original también. Oro solar. Claro, pero es el color de fábrica. Sí, 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 sí. Ahí te abro el capó. A ver, vení. Vamos a abrir el capó. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Y ahora lo tenés solamente como colección. Sí, sí, sí. ¿Voy tú no se usa? No, no se usa, no se usa. Claro, no se usa. Lo tenés en parralles, digamos. No, sí, sí, no se usa. Claro. ¿Y cuántos kilómetros le hiciste? 140. 140. 140 mil. Todo en Asteros, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. Esto, como está ahí, está de fábrica. ¿Vos te acordás cuánto lo pagaste? 4 millones, me parece. 4 millones de pesos. En ese tiempo no sé lo que habrá sido. Sí, claro. Yo tengo grabado 4 millones 285, pero no sé si es. ¿Y cómo fue el contacto que viniste acá, Vicente? Sí, sí, yo le vendí a ellos. Ah, vos le vendías a ellos. Claro, en Guanchilla le vendía yo. Claro, claro. Sí, le vendí. Le vendí como 14, 15, 20 autos. Claro, ¿alguna vez tuvo alguna falla? Ah, don Carlos Vicente. Don Carlos, claro. Sí, sí, todos los Vicente en realidad. Sí. ¿Qué se llama? ¿De 15 metálicos ahí? Sí, estaba Taborda. Sí, Taborda. Breso. Breso era el jefe, después Breso. Escuchame, y bueno, y lo usaste bastante. Sí, sí, sí. ¿Y a dónde iba? ¿A dónde viajabas? Yo estoy en el campo. Iba a Guanchilla, iba a todos lados. ¿En el campo también? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo conocías? ¿Las lagunas que ha pasado este auto? Ah. Aquel puede decirlo. ¿Y qué significa para vos? Eh, una reliquia. ¿Y qué significa vos en este caso la ruta D? Ah, y fíjate, te cuento. Cuando yo lo llevé, lo llevé con ruta de tierra ahí. Claro. Y ahora vengo con ruta de asfalto. ¿El milón comas vilita le va a ir? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo tenía una tía que ha tenido, una tía que falleció. ¿Cuándo se va? Nuxio. Nuxio. Nuxio Alejandro. ¿Nuxio con S? 12. Claro, sí, sí, sí. 12. Mi tía era la Caporno. Claro, claro. La madre del FOC. Claro, el FOC y Caporno. Sí. Bueno, le vamos a mandar un saludo muy a mí. Bueno, bueno. Así que muchas gracias por... Bueno, no, por favor. Así te hago. Bueno, compañero, amigo, usted cuénteme la historia, a ver. ¿De la historia de la Chevy? Sí, de la historia. Bueno, yo soy Beltramo Hugo, también de Huanchilla. Soy de Huanchilla. Yo esta hará cinco años, vamos a ver, que la tengo. Cinco años. Esta salió de acá un hombre que estaba en la Bulaye. La compra a cero kilómetros, acá en Vicenti. Tiene el manual. A ver, bácamelo. Tiene el manual. En este momento no lo tengo, lo tengo guardado, pero estaba... Tal papel del boleto, cuando hicieron el boleto. Mirá vos. ¿Vas a decir, el manual no lo tengo yo, pero no lo tengo. ¿Qué valor? Las patentes, las patentes viejas. Mirá. Las patentes viejas, que tenía antes, ahora tiene patente nueva. Está todo original. ¿Está la boleta o la entrega del Incenti Agromotor? Sí, no la tengo acá. Esto ha sido... Le han pegado una mano de pintura puerta cerrada, ¿ves? Puerta cerrada porque estaba descolorida. Claro. Y la Chevy Serie 2 lleva la franja Scorpion, que tengo que ponérsela, que se la pintaron. Y bueno, y este hombre, este hombre la compra acá en Levalle, cero kilómetros, y lo lleva, y él era de La Bulalle. Y después se va a vivir en Río Cuarto. Y tenía un amigo en Merlo. Este hombre, cuando ya no la podía más manejar, que era grande, le llama al amigo de Merlo, que quería vender la Chevy, pero quería que se quedara él, porque no quería que se la comprara alguno, que se la destrozara y se terminara la Chevy. Y entonces la compra este hombre en Merlo, y la usaban con la señora como auto, y la cuidaban también, lo conservaron, lo conservaron, lo conservaron, no está hecho chapa, nada, nada, nada. Está original, está pisado. ¿Por qué será que no se pica este...? Y esta, esta, está toda llena de aceite adentro. Ah, claro. Le llenaron de aceite, que incluso ve acá, se nota. Está toda conservada con aceite adentro, acá, ve. Claro, claro. Generalmente se hace... Aceite lino le ponía. Aceite, cualquier aceite. Cualquier aceite, grasa, chancho, derretido, es lo mejor que hay. Entonces no hay, no hay una picadura en ningún lado, tiene nada. ¿Y esto vos la usás simplemente para las presentaciones o...? Nada más, yo la compré nomás para eso. ¿Y dónde la tenés guardada allá? La tengo guardada en la ferre... Yo tengo una ferretería, ahí tengo un galpón grande atrás, y ahí está guardada eso. Bueno, y si sos ferretero, esto de la parte comercial, si bien siempre estuvimos unidos los de Vallenses con los de Guanchilla, Adela María... Sí. Es una obra necesaria para todo, ¿no? Sí, sí, yo tengo taller hace 42 años, taller metalúrgico, soldadura, tornería, herrero va, y la ferretería, que ahora ya la he agrandado, porque bueno, ya a la edad mía tengo que entrar a aflojar al taller y bueno, y con el tiempo quédame con la ferretería. A tener más, más light. Y bueno, y esto lo tengo siempre, hacía muchos años que he buscado una serie 2, porque a mí me encantó, porque un tío mío de acá, Le Valle, que era Boutier, que tenía la planta de silo, vivía ahí. Sí, 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 sí. Bueno, él tenía 2, 9, 0 kilómetros. Y iba a visitar, un día nos fue a visitar a Guanchilla, yo tenía 14 años, y me da la llave para que le fuera a llenar el tanque en hasta. Y yo me quedé enloquecido desde los 14 años. Que vine luchando, luchando, y me enloquecido. Y después me puse, hace unos años atrás, me puse a buscar, a buscar, a buscar, yo quería una, y quería una. Y vi varias, y bueno, encontré esta, y derecho. Derecho, porque tiene 140.000 kilómetros reales de fábrica, caminada. ¿Qué gasta tu motor de esto? 10 litros. 10 litros. Normal, piolón. No, no, porque tiene doble boca, salen dos chorros como, como un alambre fardo los chorros. Sí, bueno, muchas gracias por este encuentro, gracias por estar, la verdad que la gente de hoy está muy contenta, este, no hubo tanta difusión en realidad en una semana, pero ya se va a hacer la difusión y bueno, la vamos a poder publicar. Ya con esto, es un empujón para, para que, la próxima, sí, esto se va a ir agrandando, solo, es nada más que hay que empezar, no es que se empezó, agranda. Así que, bueno, yo le agradezco mucho también la invitación. Beltramo, Beltramo Hugo, Hugo, Beltramo Hugo. Así que, no, no, gracias a ustedes, muy amables.